Los músculos de la cara La cara. El encuentro cara a cara es una importante forma de contacto inicial entre los seres humanos. Parte de este intercambio incluye el uso de expresiones faciales para transmitir emociones. De hecho, un médico puede obtener información valiosa acerca del estado de salud del paciente mediante la simple inspección de su rostro. Por tanto, el conocimiento de la organización especial de las diferentes estructuras existentes en la cara, es decir, el área definida como la cara ilimitada por los arcos superciliares superiormente, el borde inferior de la mandíbula inferiormente y los pabellones auriculares a cada lado posteriormente, resulta de gran utilidad en la práctica médica. Músculos. Los músculos faciales están enervados por ramas del nervio facial. Se sitúan en la fascia superficial. Pueden originarse tanto en los huesos faciales como en las fascias y se insertan en la piel. Como la contracción de estos músculos es la responsable de las expresiones de la cara, a veces se les conoce como músculos de la expresión facial. También actúan como esfínteres y dilatadores de los orificios faciales, es decir, las órbitas, la nariz y la boca. El modelo lógico de estudio de estos músculos es acorde a su disposición en grupos funcionales. Grupo orbitario. El grupo orbitario de músculos faciales se compone de dos músculos. El orbicular del ojo y el corrugador de la ceja. Músculo orbicular del ojo. El músculo orbicular del ojo es un músculo grande que rodea por completo a cada órbita y se extiende por cada uno de los párpados. Este músculo cierra los párpados. Se compone de dos partes principales. La porción orbitaria. Se trata de fibras musculares que rodean en círculo a cada órbita y se extienden por fuera del reborde orbitario. La porción palpebral. Estas fibras musculares se localizan en los párpados y se originan en el canto interno del ojo y se arquean a lo largo de cada párpado hasta insertarse en la región externa. Las porciones orbitarias y palpebral desempeñan funciones diferentes durante el cierre de los párpados. Músculo corrugador de la ceja. El músculo corrugador de la ceja, el segundo músculo del grupo orbitario, es mucho más pequeño que el anterior. Se encuentra profundo a la ceja, por debajo del músculo orbicular de los párpados y participa cuando se frunce el entrecejo. Se origina en el extremo medial del arco superciliar y se dirige hacia arriba y fuera para insertarse en la piel de la mitad medial de la ceja. Tracciona de la ceja hacia la línea media, originando pliegues verticales en la parte superior de la nariz. Grupo nasal. El grupo nasal se compone de tres músculos. El nasal, el procero y el depresor del tabique. Músculo nasal. El músculo nasal es el músculo de mayor tamaño y mejor desarrollado del grupo nasal. Participa en la apertura de las narinas. Se compone de una porción transversa y una porción alar. La porción transversa del músculo nasal comprime la narina, se origina en el maxilar y tras dirigirse hacia arriba y medialmente, se inserta, junto con fibras del músculo nasal contralateral, en una aponeurosis sobre el dorso de la nariz. La porción alar del músculo nasal tracciona de los cartílagos del ala de la nariz hacia abajo y fuera, abriendo la narina, se origina en el hueso maxilar, por debajo y medial al origen de la porción transversa y se inserta en el cartílago alar. Músculo procero. El músculo procero es un músculo pequeño, superficial al hueso nasal y cuya contracción contribuye a fruncir el entrecejo. Se origina en el hueso nasal y en la porción superior del cartílago nasal lateral y se inserta en la piel de la región frontal inferior, entre las cejas. Puede continuarse con el vientre frontal del músculo occipito frontal del cuero cabelludo. La contracción del músculo procero tracciona del borde medial de las cejas hacia abajo y da lugar a la formación de pliegues transversales sobre el puente de la nariz. Músculo depresor del tabique. El último músculo del grupo nasal es el músculo depresor del tabique que también contribuye a la apertura de las narinas. Sus fibras se originan en el maxilar, por encima del diente incisivo central y ascienden para insertarse en la porción inferior del tabique nasal. La contracción del músculo depresor del tabique produce una tracción inferior de la nariz, facilitando la apertura de las narinas a la porción alar del músculo nasal. Grupo oral. Los músculos del grupo oral mueven los labios y la mejilla, en este grupo se incluyen el músculo orbicular de la boca, el buccinador y un grupo de músculos superiores e inferiores. Músculo orbicular de la boca. El músculo orbicular de la boca es un músculo complejo compuesto por fibras que rodean la boca por completo. Su acción se pone de manifiesto cuando se fruncen los labios como ocurre cuando se silba. Algunas de sus fibras se originan cerca de la línea media, en el maxilar superiormente y en la mandíbula inferiormente. Mientras que otras fibras derivan del músculo buccinador en la mejilla y del resto de los numerosos músculos que actúan sobre los labios. Se inserta en la piel, en las membranas mucosas de los labios y sobre él mismo. La contracción del orbicular de la boca estrecha la hendidura bucal y aproxima los labios. Músculo buccinador. El músculo buccinador forma el componente muscular de la mejilla y se emplea siempre que se desea expulsar enérgicamente el aire de los carrillos. Se localiza en el espacio existente entre el maxilar y la mandíbula, profundo al resto de los músculos de esta región facial. El músculo buccinador se origina de la porción posterior del maxilar y de la mandíbula. Las fibras del músculo buccinador se dirigen hacia las comisuras bucales para insertarse en los labios, mezclándose con fibras del orbicular de la boca de un modo característico. La contracción del músculo buccinador presiona la mejilla contra los dientes, tensándola y ayudando a la masticación al impedir el acumulo de los alimentos entre los dientes y la mejilla. También contribuye a la expulsión enérgico del aire de los carrillos. Grupo inferior de músculos orales. Los músculos del grupo inferior son el músculo depresor del ángulo de la boca, el músculo depresor del labio inferior y el músculo mentoniano. El músculo depresor del ángulo de la boca se contrae cuando se frunce el ceño. Se origina a lo largo de la cara externa de la mandíbula por debajo de los dientes caninos, premolares y primer molar y se inserta en la piel y en la porción superior del orbicular de la boca, cerca de la comisura bucal, su contracción deprime la comisura bucal. El músculo depresor del labio inferior se origina en la parte anterior de la mandíbula, profundo al músculo depresor del ángulo de la boca. Sus fibras se dirigen superior y medialmente, algunas fusionándose con fibras de su homólogo contralateral y con fibras del músculo orbicular de la boca, antes de insertarse en el labio inferior. Su contracción deprime el labio inferior y lo mueve lateralmente. El músculo mentoniano ayuda a mantener la posición del labio cuando se bebe de una taza o cuando se gesticula haciendo muecas o gestos de disgusto. Es el músculo más profundo de los del grupo inferior y se origina de la mandíbula inmediatamente inferior a los dientes incisivos. Sus fibras se dirigen hacia abajo y adentro y se insertan en la piel del mentón, eleva y propulsa el labio inferior y da lugar a la formación de pliegues en la piel del mentón. Grupo superior de músculos orales. Al grupo superior de músculos orales pertenecen el músculo risorio, el cigomático mayor, el cigomático menor, el elevador del labio superior, el elevador del ala de la nariz y del labio superior y el elevador del ángulo de la boca. El músculo risorio participa en la producción de la risa franca. Es un músculo delgado y superficial que se extiende lateralmente desde la comisura bucal siguiendo una dirección ligeramente superior. La contracción de sus fibras tracciona el ángulo de la boca lateralmente y hacia arriba. Los músculos cigomático mayor y cigomático menor contribuyen a la producción de la sonrisa. El músculo cigomático mayor es un músculo superficial que se origina profundo al músculo orbicular del ojo, a lo largo de la porción posterior de la superficie lateral del hueso cigomático. Se dirige hacia abajo y hacia delante, mezclándose con el orbicular de la boca y se inserta en la piel del ángulo de la boca. El músculo cigomático menor se origina en el hueso cigomático, anterior al origen del músculo cigomático mayor. Discurre paralelo al cigomático mayor y se inserta en el labio superior, medial al ángulo de la boca, ambos músculos cigomáticos desplazan los ángulos de la boca lateralmente y hacia arriba. El músculo elevador del labio superior profundiza el surco existente entre la nariz y el ángulo de la boca durante la expresión de tristeza, se origina en el hueso maxilar, y sus fibras se dirigen en dirección inferior y medial, mezclándose con el músculo orbicular de la boca, hasta insertarse en la piel del labio superior. El músculo elevador del ala de la nariz y del labio superior es medial al músculo elevador del labio superior. Se origina en el hueso maxilar, cerca de la nariz, y se inserta en el cartílago al ar de la nariz y en la piel del labio superior, puede contribuir al ensanchamiento de las narinas. El músculo elevador del ángulo de la boca posee una situación más profunda y se encuentra cubierto por los otros dos músculos elevadores y por los músculos cigomáticos. Se origina en el hueso maxilar, justo inferior al agujero infraorbitario y se inserta en la piel del ángulo de la boca. Se encarga de elevar la comisura de la boca y puede contribuir a profundizar el surco existente entre la nariz y el ángulo de la boca durante la expresión de tristeza. Otros músculos o grupos musculares Existen otros músculos o grupos musculares considerados como músculos de la expresión facial, también innervados por el nervio facial, que no se encuentran en el área definida como la cara. En este grupo se incluyen el músculo platisma, los auriculares y el occipito frontal. Músculo platisma El músculo platisma es una lámina muscular delgada y extensa que se encuentra en la fascia superficial del cuello. Se origina por debajo de la clavícula, en la región torácica superior y asciende por el cuello hasta alcanzar la mandíbula. Las fibras más mediales se insertan en la mandíbula, mientras que las más laterales se unen a los músculos periorales. La contracción del platisma tensa la piel. Músculos auriculares Los músculos auriculares, anterior, superior y posterior, son tres músculos que pertenecen al grupo denominado como otros músculos de la expresión facial y se encuentran relacionados con la oreja. El músculo auricular anterior es anterolateral y tracciona de la oreja hacia arriba y hacia adelante. El músculo auricular superior es superior y su contracción eleva la oreja. El músculo auricular posterior es posterior y su contracción repliega la oreja y la eleva. Estos músculos no suelen obedecer a un control voluntario. Músculo occipitofrontal El músculo occipitofrontal es el último músculo de esta categoría denominada como otros músculos de la expresión facial y se asocia al cuero cabelludo. Se compone de un vientre frontal anterior y un vientre occipital posterior, conectados mediante un tendón aponeurótico. El vientre frontal cubre la región de la frente y se inserta en la piel de las cejas. El vientre occipital se origina en la región craneal posterior y es menor que el vientre frontal. La contracción del músculo occipitofrontal mueve el cuero cabelludo y produce pliegues en la frente.